Música Entonces empecé, me azuté y me tapé con la sábana Y empecé a hacer la práctica del mismo movimiento anterior que había hecho Hasta que pude hacerlo de nuevo Entonces empecé con el otro todas las madrugadas Buscando la forma de hacer el mismo movimiento que hice con este Y me pasé todo el tiempo, todo el tiempo hasta que pude sacar este ¿Y cuándo pudo sacar los dos? Por la mañana le dije a mi mamá, mamá, mira Oiga doctor, fuera de la broma Y de lo interesante que es Yo quiero proponer que si don Hugo lo acepta Que hagamos esta investigación Porque a lo mejor yo no sé si ahí lo veía Bueno, don Hugo, muchísimas gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!